El día de hoy hablaremos sobre las propiedades del valor absoluto. Conocer y aplicar correctamente estas propiedades es muy importante a la hora de resolver ecuaciones que involucren el valor absoluto. Vamos a ir nombrando y vamos a ir explicando su demostración. La primera propiedad que vamos a estudiar es que el valor absoluto de x, x es un número real, siempre es mayor o igual que cero. Y esto tiene que ver con la definición propia del valor absoluto. Nos dice que el valor absoluto de un número real es ese mismo número si el número es mayor o igual que cero. Y a su vez es menos ese número real si ese número es menor que cero. En poca palabra, todos los números positivos o negativos que se le calcula el valor absoluto van a ser siempre mayores o iguales que cero. La segunda propiedad nos dice que el cuadrado de un número va a ser igual al cuadrado de su valor absoluto. Para todo x y x perteneciente a los números reales. La demostración parte del segundo miembro de la igualdad. Donde tenemos el cuadrado de un valor absoluto. Como esto es una potencia cuyo exponente es 2 y la base es valor absoluto de x, pues entonces la desglosamos y nos va a quedar valor absoluto por valor absoluto de x. Si aplicamos la definición, en este caso x va a ser el doble valor absoluto acá, entonces nos va a quedar que valor absoluto de x por valor absoluto de x va a ser igual a x por x si ese x es mayor o igual que cero y va a ser menos x por menos x si ese x es menor que cero. Pero observamos que x por x es x al cuadrado. Y menos x por menos x es x al cuadrado total que es como que se tuviese aquí x elevado al cuadrado. Por lo tanto el cuadrado de un valor absoluto de un número es igual al cuadrado de ese número. La tercera propiedad nos indica que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de ese número. Para todo x y x perteneciente a los números reales. Esta propiedad es muy importante a la hora de resolver ecuaciones de segundo grado. Porque surge a veces la tentación de cancelar o simplificar este exponente con el índice de la raíz. Y ahí se está cometiendo un error por el desconocimiento de esta propiedad. Para la demostración vamos a partir de la propiedad 2. Donde nos dicen que el cuadrado de un número es igual al cuadrado de su valor absoluto. Si a esta propiedad yo le aplico raíz cuadrada a ambos lados. Pues nos va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de x. En este caso yo puedo simplificar este exponente 2 con el índice de la raíz. Porque yo sé que lo que está dentro del radicando es un número positivo. Por lo tanto si yo lo simplifico me queda el valor absoluto de x. Así raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de x. La cuarta propiedad nos dice que para todo x y x perteneciente a los números reales. Siempre ese número x va a ser menor o igual que su valor absoluto. Esto obviamente es por definición. Por ejemplo si x es igual a menos 7. Menos 7 siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de menos 7. Porque el valor absoluto de menos 7 es 7 positivo. Entonces esta propiedad surge o se demuestra por la definición de valor absoluto. La quinta propiedad nos dice que el valor absoluto de un producto va a ser igual al producto de los valores absolutos de cada uno de estos factores. Así que el valor absoluto de x por y va a ser igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Todo esto para todo x y x perteneciente a los números reales. Esto lo vamos a demostrar por medio de la propiedad 3. Partimos de que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. En este caso x va a ser el producto x por y. Entonces cuando lo sustituimos aquí va a quedar el valor absoluto de x por y va a ser igual a la raíz cuadrada de x por y elevado al cuadrado. Como esto es la potencia de un producto entonces nos quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado por y al cuadrado. Si aplicamos propiedad de las raíces nos va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado por raíz cuadrada de y al cuadrado. Pero aquí nos dicen que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x. Por lo tanto raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de y al cuadrado y es el valor absoluto de y. Entonces aquí queda demostrado que el valor absoluto de x por y va a ser igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. La propiedad de x nos dice que para todo x perteneciente a los números reales el valor absoluto de x va a ser igual al valor absoluto de su opuesto. Para ello vamos a partir del segundo miembro de esta igualdad y nos dice que si yo tengo el valor absoluto de menos x esto va a ser igual. Yo puedo descomponer o sacar este menos como un factor. Entonces me quedaría el valor absoluto de menos uno por x. Y si aplicamos la propiedad número tres podemos separar este producto que está dentro del valor absoluto. Total que nos quedaría el valor absoluto de menos uno por el valor absoluto de x. Sabemos que el valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. Por lo tanto el valor absoluto de menos uno es uno por el valor absoluto de x. Pero como uno es el elemento neutro en la multiplicación pues nos queda valor absoluto de x. Así valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. La séptima propiedad, la llamada propiedad triangular es muy importante a la hora de resolver sobre todo en ecuación. Y nos dice que para todo x, y perteneciente a los números reales tenemos que el valor absoluto de x más y va a ser menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Para la demostración vamos a partir de la propiedad 2 que nos decía cuadrado del valor absoluto de un número va a ser igual al cuadrado de ese número. En este caso x es esta suma x más y. Por lo tanto nos quedaría el cuadrado del valor absoluto de x más y va a ser igual al cuadrado de la suma de x más y. Pero yo observo que aquí tengo un producto notable, es decir, el cuadrado de un binomio, el cuadrado de la suma de dos términos. Por lo tanto si yo aplico la regla me quedaría que el cuadrado de esta suma va a ser igual al primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Pero también hemos visto que en la propiedad 2 este x al cuadrado es exactamente igual al tener el cuadrado del valor absoluto de x. Por lo tanto tengo el cuadrado del valor absoluto de x más 2xy más el cuadrado del valor absoluto de y. Aquí lo que vamos a hacer la modificación es al segundo término, x, y. Por la propiedad 4 que estudiamos, que cualquier número siempre es menor o igual que su valor absoluto. Entonces yo concluyo aquí que x, y va a ser menor o igual que el valor absoluto de x por y. Si reunimos todo esto nos va a quedar que, como ya hice la modificación acá, entonces me va a quedar que el valor cuadrado del valor absoluto de x más y va a ser menor o igual que el cuadrado del valor absoluto de x más dos veces el valor absoluto de x por y más el cuadrado del valor absoluto de y. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto cuando yo factorice me va a quedar el cuadrado de la suma del valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Si yo le aplico la raíz cuadrada a ambos lados va a quedar la raíz cuadrada del cuadrado del valor absoluto de x más y menor o igual que la raíz cuadrada del cuadrado de x más y. En este caso sí puedo simplificar los exponentes con respecto a los índices de la raíz porque sé que lo que está dentro del valor absoluto es una cantidad positiva. Por lo tanto si yo simplifico me va a quedar el valor absoluto de x más y menor o igual, simplificamos esto aquí con el índice de la raíz y me va a quedar el valor absoluto de x más el valor absoluto de y que era lo que queríamos demostrar. La propiedad número 8 me dice que el valor absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de y menos x. Para todo x, y perteneciente a los números reales. Vamos a partir del valor absoluto de x menos y. Si yo saco un factor común aquí, el signo menos, pues estos términos se van a intercambiar. Por lo tanto, aplicando la propiedad número 5, yo puedo, lo que está en el interior de este valor absoluto, lo puedo convertir en dos factores. Por lo tanto, me va a quedar el valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de y menos x. Sabemos que el valor absoluto de menos 1 es 1 y 1 es el elemento neutro. Por lo tanto, me queda este valor absoluto, es decir, el valor absoluto de y menos x. Por lo tanto, partí del valor absoluto de x menos y y llegué a valor absoluto de y menos x, que era lo que quería demostrar. La propiedad número 9, tengo el valor absoluto de un cociente, una fracción. Entonces, esto va a ser igual al cociente de los valores absolutos del numerador y del denominador, o del dividendo y el divisor. Todo esto con x, y, perteneciendo a los números reales, pero con la condición de que y tiene que ser distinto de 0. Si yo parto de la condición inicial que dice que x y y son números reales y que además y es diferente de 0, pues entonces concluyo que este cociente de x sobre y también es un número real. Si aplico la propiedad número 3, que me dice que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues entonces sustituyo esta x por el cociente que está aquí. Entonces, va a ser el valor absoluto de x sobre y, va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de ese cociente. Aquí tengo la potencia de un cociente, entonces me quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre y al cuadrado. Por propiedad de erradicación, me va a quedar que esto es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de y al cuadrado. Y, por propiedad, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de y. Por lo tanto, partí de el valor absoluto de x sobre y y llegué a que esto es el cociente del valor absoluto de x sobre el valor absoluto de y. La propiedad de y es muy interesante. Dice que el valor absoluto de x elevado a la n va a ser igual al valor absoluto de x elevado a la n. Todo esto, que x es un número real y para todo n perteneciente a los naturales o los enteros positivos. La demostración partimos del valor absoluto de x a la n. Si yo tengo el valor absoluto de x a la n, significa que esta potencia, esta base, se va a multiplicar n veces por sí misma. Entonces, va a quedar valor absoluto de x por x por x y n veces. Pero, por la propiedad 5, yo puedo separar el valor absoluto de estos factores en el producto de valores absolutos de cada uno de esos factores. Entonces, me queda valor absoluto de x por valor absoluto de x y n veces. Por lo tanto, ese valor absoluto de x va a estar elevado a la enésima potencia. Así, tenemos que el valor absoluto de x a la n va a ser igual al valor absoluto de x elevado a la n potencia. Gracias. Gracias. Gracias.